Sí, nosotros iniciamos primero ofreciendo clases en línea, verdad, pero muy similar a institutos convencionales, entonces sentimos que nos estábamos ofreciendo algo novedoso, ya después Instituto TOC dio un giro y ahora se llama TOC DOIT. Adrián y Andrea son educadores y personas con discapacidad visual. Sus conocimientos y discapacidad fueron el punto de partida de la iniciativa para crear un proyecto de emprendimiento social que ayudara a personas como ellos a tener un empleo, donde ofrecen la posibilidad de perfeccionar el inglés practicando con hablantes nativos. Un año más tarde su negocio creció y los hizo acreedores del premio YoCreo, del Youth Action Net, una de las redes de jóvenes más grandes del mundo, que fortalece el impacto de emprendimientos o start-ups sociales que son empresas que atacan una problemática social. Bueno, el premio yo creo consiste en una remuneración monetaria, en una capacitación y empezamos a formar parte de una red internacional que se llama Youth Action Net. La capacitación en Honduras nos brindó la oportunidad de conocer a otros empresarios, a otros emprendedores que han llevado adelante su emprendimiento de manera exitosa. El premio les otorgó una retribución económica de 2.500 dólares en efectivo y una capacitación de una semana en Honduras, donde aprendieron temas de mercadeo, proyección y desarrollo empresarial. Este proyecto está en incubación en la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento en la Universidad de Costa Rica desde el 2014. Entre sus proyectos a futuro están extender los servicios de Talk Do It a otros países y el establecimiento de una alianza con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica para enseñar inglés en empresas y capacitar más personas con discapacidad en la enseñanza del inglés a través del Instituto Nacional de Aprendizaje.